Lo que fuentes conmigo, aún me vayas te sigo, nosotros somos amigos, amigos del corazón. Y si algo te llena de pena, siempre estaremos amigos, amigos del corazón. Para ayudar a que te sientas mejor, para poder llegar a clases sin dolor, porque las buenas y las malas yo estoy. Amigos, la luna paso te pido, para estar todos perdidos, tenemos un mundo mejor. Amigos, para seguir el camino, para llegar a un destino, desde saltar el timón. Venga y perea, amigo, todo lo que sea, amigo, amigos del corazón. Quiero que fuentes conmigo, aún me vayas te sigo, nosotros somos amigos, amigos del corazón. Y si tienes un problema, si algo te llena de pena, siempre estaremos amigos, amigos del corazón. Para poder que te sientas mejor, para poder llegar a clases sin dolor, porque las buenas y las malas yo estoy. Amigos, la luna paso te pido, quiero ser todos perdidos, tenemos un mundo mejor. Amigos, para seguir el camino, para llegar a un destino, desde saltar el timón. Amigos, la luna paso te pido, para estar todos perdidos, tenemos un mundo mejor. Amigos, la luna paso te pido, para estar todos perdidos, tenemos un mundo mejor. Amigos, para seguir el camino, para llegar a un destino, hay que saltar el timón. Amigos, la luna paso te pido, para llegar a un destino, hay que saltar el timón.